Buenas tardes cuatro de la tarde treinta minutos aquí en Little Rock Arkansas cinco y treinta de la tarde hora este de los Estados Unidos estamos comenzando nuestro programa un día a la vez a través de ovm radio la primera bienvenidos a la última edición de nuestro programa estamos alegres estamos tristes tenemos sentimientos encontrados pero bueno como todas las cosas en la vida tienen un comienzo y tienen un final nosotros estamos terminándolo de una manera agradable de una manera feliz sabiendo que Dios tiene siempre planes mejores para nosotros planes que son de bendición la palabra de Dios nos recuerda que él tiene planes para nosotros no de calamidad sino él tiene siempre nuevas bendiciones así que siempre tomamos puertas que se abren puertas que quedan de pronto no cerradas como es el caso de nosotros con ovm que no nos estamos retirando de la emisora sino que tenemos relaciones muy buenas muy estrechas y que tenemos planes de seguir trabajando juntos digamos que hoy es el final de una temporada de un día a la vez que estuvo transmitiendo al aire por dos años y hoy haremos una pausa en el camino para cumplir con otras obligaciones que tenemos profesionalmente ya les he contado cuál es la situación estoy trabajando para otra FM tengo el compromiso de terminar mi libro y bueno una vez concluidas estas cosas podernos ya mover a Miami vivir nuevamente desde Miami pues entonces las cosas van a estar distintas porque ya vivimos en la misma ciudad y tenemos el estudio de radio allí mismo entonces para mí de verdad no es un adiós es más bien un hasta pronto porque también continuamos con nuestro programa historias de impacto nuestro programa historias de impacto continúa de hecho regresamos el próximo mes el mes de julio estaremos ya al aire nuevamente por dos meses así que aquí los espero en este mismo rincón con el mismo calor de siempre con la misma amistad de siempre porque ustedes quieran o no son mis amigos yo estoy ya los tengo en mi corazón y como muchas han hablado conmigo fuera del aire me han expresado su tristeza me han expresado también todo lo que han crecido en el caminar con dios otras me han dejado saber que ha sido un tiempo de compañía de consuelo en medio de la pandemia en medio de la cuarentena y de pronto una compañía a través de ovm y yo le doy gracias a dios que finalmente es el que se lleva el aplauso de todo lo que está pasando hoy no vengo con mi camisa o mi t-shirt de colombia aunque tengo que decir que colombia ganó ganó anoche contra perú tres goles a cero y no estábamos de pronto con una cartelera donde esperábamos a un james a un falcao los jugadores de pronto más importantes a nivel internacional pero con la gente que estaba te digo que jugaron excelente y la verdad que metieron tres buenos golazos a la bueno al equipo de perú así que pues nada estamos con los peruanos de igual de igual manera yo sé que es feo perder y se siente feo pero no se preocupen que esto es calentamiento para lo que va a ser catar dos mil veintidós así que estamos hablando del mundial pero si colombia ganó tres goles a cero hoy juegan brasil estará jugando esta noche también estarán otros partidos durante todos estos días estarán el fútbol bien activo porque está tanto la copa américa como la preparación para catar dos mil veintidós así que todos pendientes sobre todos los aficionados al socket hoy traigo como obvio mi camiseta de ovm radio porque la llevo aquí en mi corazón y porque no me voy a despedir de esta camiseta aquí voy a regresar en cuestión de bueno prácticamente un mes hoy es cuatro en unos días más estaremos ya de regreso así que tranquilos aquí nos volveremos a encontrar en más adelante tendremos hoy el reto de nuestra querida cabullita giraldo desde bogotá colombia que nos ha acompañado no sé cabullita exactamente cuando fue que empezó a escribir el reto pero digamos que los últimos meses proporcionó esta esta experiencia de las cosas que dios le puso en su corazón y ha sido de tremenda bendición para nuestra vida así que estaremos leyendo hoy el último reto en este programa pero ya les dije que lo vamos a tener en una versión más corta para nuestro programa historia de impacto porque ese programa necesita igual un momento de reflexión y también también quiero dar gracias a toda la gente linda de ovm radio principalmente a el en quien es la propietaria de esta emisora junto con su esposo el pastor le doy gracias a ellos por esta oportunidad por haberme en un momento tan importante en mi vida haberme dado esa oportunidad de tener un espacio y tener este programa que era un programa que yo anhelaba desde hacía muchísimo tiempo tener aquí en el aire pero no había encontrado el lugar donde de hacerlo en el aire no había encontrado la horma para mis zapatos y como le dije yo a hilén le dije de verdad que ovm fue esa horma de mi pie para que yo pudiera tener este programa que es un programa diferente que no es quizás el más llamativo para las emisoras formales afuera en emisoras convencionales porque obviamente se requieren otras cosas, entrevistas, reportajes, mucha publicidad para cumplir con los compromisos, pero aquí de verdad que fuimos súper felices. También quiero mandarle un agradecimiento a todos mis compañeros de OVM Radio que estuvieron conmigo apoyándome, cada uno de ellos desde Argentina, Marcelo, tengo por ejemplo a Tatiana desde los estudios en Miami, muy querida, mi tocaya Claudia que también estuvimos trabajando juntas, le doy gracias a Dios porque a través de mi trabajo con OVM llegaron otros contactos a la radio como es el caso de Lorena Valenzuela que hoy día tiene su programa y en fin, Dios nos usa hasta cuando Él quiere y como Él quiere y yo me dejo usar porque a mí me encanta servirle a Dios, así que muchísimas gracias a todos mis compañeros, quiero darle por supuesto las gracias a todos los ingenieros, a nuestro querido Iván, productor allá en la ciudad de Miami, en los estudios de OVM, también él es súper especial conmigo, a nuestra diseñadora de nuestros POTS, los que ustedes ven publicados en las redes sociales, anunciando mis programas, muchísimas gracias, acabo de hacerme uno súper lindo, anunciando la nueva temporada de Historia de Impacto, ahora más tardecito lo voy a publicar, gracias a todo ese equipo de gente linda que trabaja en OVM, es gente de verdad muy, muy, muy linda, un abrazo para toda la familia Enríquez principalmente y por supuesto a ustedes, los oyentes, porque sin oyentes un programa de radio no puede existir, sería yo aquí hablando sola, pero gracias a Dios tenemos la audiencia que se conecta por Facebook, se conectan en la página, en la emisora o en la aplicación o tienen nuestros podcast o el canal de YouTube, muchísimas gracias a todos los que me apoyaron en estos dos años. Vamos a tener un momento de información del clima, vamos a irnos directamente con la palabra de hoy, que está en Josué 1025 y luego vamos a orar, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nuestra linda Miami con 84 grados en la temperatura, 75 la mínima, para este fin de semana van a tener temperaturas sobre los 84, 79 la mínima, y van a tener un poco más de sol que quizás lo que hubo de aguaceros en estos días pasados, así que bueno, de pronto a disfrutar un buen fin de semana y la lluvia se ha ido alejando un poco al pronóstico que había de solo lluvia la próxima semana, ha venido mejorando un poco. En Orlando en este momento, en ciertos sectores de Orlando cae tremendo aguacero, a manejar con muchísima precaución, 40% de probabilidades de lluvia, para mañana, sábado, domingo va a ser calor, entre 90 y 91 grados nos recibe la ciudad de Orlando caliente, yo viajo este fin de semana a Orlando, estaré este domingo llegando allí a Orlando, donde está mi familia, después de 14 meses no me monto en un avión, con este tema de la pandemia, pues obviamente que yo había esperado hasta último momento, ya cuando las cosas estuvieran un poco mejor, para animarme a viajar, y bueno, este va a ser mi primer viaje, espero me lleven en sus oraciones, voy a estar allí solamente una semana, pero bueno, me voy con mi hija menor, me encuentro allá con mi segunda hija, que vive en Miami, ella viaja hasta Orlando, voy a poder ver a mi mami, que llevo meses sin verla, sin abrazarla, a mi hermana, a mis sobrinos, no los veo desde hace 14 meses que comenzó la pandemia, pero ya todos nosotros estamos vacunados, por eso nos estamos haciendo este, nos estamos lanzando a estar juntos, porque es lo que las autoridades sanitarias están recomendando, si todos ya estamos vacunados, entonces podemos estar en reuniones de familia, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, así que estoy súper contenta, emocionada, como si fuera mi primer viaje en la vida, ya empecé hoy a hacer mi maleta, mañana estaré pues obviamente que arreglándome el pelo, las cositas que hay que hacer, y el domingo me voy de Little Rock directo hasta Sanford, Sanford es una ciudad pequeña, que queda más o menos a unos 40 minutos de Orlando, Orlando por supuesto es súper conocido a nivel mundial por los parques de Disney, pero Sanford queda 40 minutos y es un lugar donde la gente va más a descansar, no tanto como a parques y ese tipo de atracciones, sino es una ciudad más pequeña, que tiene muchos deportes extremos, hay ríos, a la gente le gusta estar un poquito más tranquilita, y allí hay un aeropuerto pequeño, que no mucha gente conoce, ¿sabes? pero tienen excelentes aerolíneas que nos mueven, como por ejemplo desde donde yo vivo, Little Rock, directamente a Sanford, con tarifas de 60 dólares, 70 dólares, regalado, de verdad, regalado digo en el sentido de lo que cuesta viajar a cualquier otra parte, así que es una bendición esa conexión, y no queda tan lejos tampoco de la casa de mi hermana, por ahí unos 40 minutos, pero cuando uno va de paseo ya los 40 minutos hace parte del paseo, que no es nada, así que bueno, ahí les cuento ese chisme, estoy súper contenta de poder viajar y estar con mi familia, creo que cada día que ustedes puedan hacerlo, cuando lo puedan hacer, que Dios permita, pase un poco esta pandemia, pues obviamente ustedes también se van a poder movilizar, como lo estamos haciendo nosotros ya aquí en Estados Unidos. Bueno, nos vamos directamente a la palabra que dice Josué 10.25, y leo directamente de la reina Valera, y dice, Josué les dijo, No temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. No temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. La misma recomendación la encontramos en otras porciones de la palabra, donde Dios nos hace la recomendación que consta de dos cosas, ser fuertes y ser valientes, ser fuertes y ser valientes. Cada vez que tú estés atravesando una prueba, cada vez que estés atravesando un momento difícil en tu vida, repítete a ti mismo, tengo que ser fuerte y valiente, tengo que ser fuerte y valiente. Hay otra porción que habla más o menos lo mismo, que dice, esfuérzate y sé valiente, que es más o menos lo mismo que estamos leyendo acá, esfuérzate y sé valiente. Y otra parte de la palabra dice, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea que la palabra misma nos enseña que los débiles, pues les va más difícil en la vida que los fuertes y los valientes. Yo me considero una mujer valiente, he pasado muchas luchas, he pasado muchas pruebas, he sido probada en varias áreas de mi vida, los que han leído mis libros saben de qué les estoy hablando, a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel sentimental, he sido probada, he sido triturada, pero también Dios me ha levantado y me ha sanado y me ha bendecido grandemente. Entonces yo sí tengo una fe muy grande y me ha convertido en una mujer súper valiente. No es que me las dé pues aquí de que no puedo con todo, no, obviamente ustedes me han visto en momentos tristes, me han visto llorando acá en la cámara, me han visto de pronto con mi corazón recogido, pero eso no quita la valentía. Porque llorar también es de valientes, yo creo que el llorar limpia el alma y te desahogas de una u otra manera. Ese temita que dicen que los hombres no deben llorar, que porque se les quita la umbría, esos son cuentos viejos de nuestras mamás de hace tiempo, pero yo sí creo que hombres y mujeres cuando tenemos que llorar, hay que llorar. Creo que aguantarse el llorar hace daño, finalmente se vuelve uno amargado, pero cuando tú lloras como que logras desahogarte y queda como esa libertad de que pudiste sacar lo que tenías por allá adentro. Y si lloras en los brazos del Padre, pues ¿quién crees que te va a consolar? Pues el mismo Padre, que sabe que todos necesitamos en ese momento ese abrazo de Él. Pero eso no quita que seamos valientes y seamos fuertes. Tenemos que ser esforzados y fuertes y no tener temor ni atemorizarnos. Recordemos que el temor paraliza. Una persona temerosa es fatal, porque esa persona temerosa, imagínate, se frustra ante cualquier circunstancia, se paraliza, se muere de miedo. ¿Cuántas personas en este momento con la pandemia han estado muertas de miedo? Y si me contagio, y si me muero, y si me llevan a un hospital, y si termino con un tanque de oxígeno, y si me conectan a un ventilador, y mis hijos, y mi trabajo, y viven en esa agonía. Yo creo que aquí hemos aprendido en estos dos años a descansar en Dios, viviendo como se llama este programa, un día a la vez. Hoy estamos aquí, estamos despidiendo este programa, estamos haciendo homenaje a Dios por habernos permitido estar aquí. Mañana cada uno sigue su camino. ¿Seguiremos en contacto? Por supuesto que sí. No sabemos si nos vamos a volver a encontrar o no, porque nadie conoce el futuro, solamente Dios. Pero eso no nos quita que seamos hombres y mujeres de fe, de esperanza, de valentía, y siempre echados para adelante. Así que bueno, ahí les dejo el versículo. Cuando lo quieran volver a leer, búsquenlo. Está en Josué 10.25. Y vamos a hacer una oración, y luego nos vamos directamente a nuestra reflexión. Por acá está nuestra Marleni Castañeda, reportando sintonía. Dilcia coloca caritas con lagrimitas de tristeza, por la despedida de hoy del programa. También esas caritas con lagrimitas me las expresó hoy Normita desde Córdoba, Argentina. Me las expresó mi amiguita Barbie desde Cape Coral. Me lo dijo también hoy nuestra querida Susanita, que también escribió por aquí, que está pues también echando de menos el programa, pero que me va a seguir escuchando en la FM. Bueno, en fin, estaremos unidos. No se preocupen, yo seguiré orando por ustedes, y van a ver que el tiempo va a pasar tan y tan rápido, que nos vamos a volver a encontrar cuando ustedes menos se lo imaginen. Vamos a orar. Padre, yo te doy infinitas gracias por este nuevo día que nos regalaste. Gracias porque ya, en varios países señores la noche porque ya es el descanso, ya muchos están en la casita, en la sala, en la camita, allí descansando. Otros estamos todavía con luz día, tenemos sol, estamos todavía con cositas por hacer. Te damos gracias Padre, porque tu palabra nos ha enseñado que el sol sale para todos, para justos y para injustos, sale para ricos y sale para pobres. Y días tenemos lluvia y días tenemos sol. Gracias porque cualquiera de las dos son tu creación. Estamos muy agradecidos porque nos has regalado un día más de vida, porque hemos podido trabajar, hemos podido estar en casa. Muchos habrán ido al doctor, otros estuvieron por allí haciendo algunas vueltas, otros están de vacaciones. Señor, cualquiera que sea lo que hicimos hoy, te damos gracias porque nos has acompañado durante todo este día. Y bueno, también yo te quiero dar gracias porque hoy es un día muy especial para todos nosotros. Señor, porque hay un poquito de nostalgia, por supuesto, porque llegamos al final de este programa, pero yo te doy gracias porque es un final positivo. Cuando, cuando se cierra una puerta y se abre otra para estar de pronto en otras condiciones y haciendo lo que nos gusta, pues igual sigue siendo una bendición. Sería terrible que este programa se acabara porque salimos peleando con los de la emisora o porque no sé, se presentaron problemas, pero aquí no está pasando eso. La familia Enrique sabe que yo los amo. Yo sé que ellos me aman. Estamos felices porque yo me voy de vacaciones esta semana. Estamos todos tranquilos. Y yo sé que así mismo esa paz y esa tranquilidad, tú se la vas a poner en el corazón a cada persona que hoy se siente un poco nostálgica porque se va a terminar este espacio. Yo te doy tantas gracias, Dios mío, por haberme permitido ser de bendición para cada hogar, para cada familia, para cada persona que se acostumbró de una u otra manera a escuchar este programa. Lo hicieron parte de su día a día. Muchos se integraron de tal manera que hasta voluntarios se convirtieron en el chat. Yo te doy gracias, señor, por Celaya, te doy gracias por Ninfa y por cada persona que me ayudó en los momentos que necesitábamos colocar teléfonos, información de clientes. Gracias por esas personas lindas que tú, pues inquietaste para que sirvieran y ayudaran, señor, como voluntarias de esta servidora a través de las redes sociales. Muchísimas gracias también por Cabullita, a quien bendecimos nuevamente. Gracias porque ella se convirtió parte fundamental de nuestro espacio, con sus reflexiones, con sus retos del día, pues se convirtió en una persona muy especial. Ahora la vamos a extrañar y sabemos, padre, que estaremos anhelando que el tiempo pase rápido para volver a escuchar esas hermosas reflexiones acá en nuestros espacios de OVM Radio. Muchísimas gracias, señor, por cada oyente. Yo te pido que en este momento bendigas a cada familia donde quiera que estén, señor. Tenemos países conectados lejanos, señor, bien lejos, como Inglaterra, Grecia, Francia, señor, países de Latinoamérica, Centro y Suramérica. Señor, tenemos personas en este momento conectadas dentro de los Estados Unidos, Florida. Tenemos gente, señor, en Nueva York, New Jersey, señor Carolina del Norte. Agradecemos por cada personita que se ha acercado a nosotros, que, como decía hoy mi querida Digna desde Grecia, ella me encontró en un día, allá en un mediodía para ella en Grecia. Escuchó el programa por internet, le gustó y se quedó, y se quedó. Y hoy es una gran amiga de una linda persona y me confesó que a través de este programa ella superó muchas cosas, se había alejado de Dios, estaba muy triste por la muerte de su esposo, estaba muy triste y muy sola con la pandemia, pero este programa se convirtió en su compañero, compañero incluso de oración, señor. Y hoy que es ya tarde en la madrugada, ella está conectadita con nosotros y sabemos que va a extrañar este espacio, señor, porque obviamente se llega al corazón de las personas. Yo te doy gracias por esas palabras tan bonitas, por cada testimonio, por cada persona que ha escrito cosas tan lindas acerca de este programa, señor, y te pedimos que podamos seguir siendo de bendición, sirviendo a la comunidad, señor. Permite que sigamos en contacto, lo que sea solamente cuestión de acostumbrarnos a un solo programa y no a dos. Acá en la emisora te lo pido con todo mi corazón. Quiero, señor, una bendición especial para cada oyente que en este momento está conectado. Bendice su vida, bendice sus trabajos, su salud, su economía, señor. ayuda a los que están sin trabajo para que pronto se abran puertas buenas de trabajo, señor. Así como un día nos cambiaste o me cambiaste a mí el panorama y me abriste una puerta enorme, pues, señor, así mismo hazlo con mis amigos que están en este momento sin empleo, los que están cortitos de dinero, señor, ayúdalos y permite que poco a poco las cosas vayan volviendo a la normalidad. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendice a todo el que hoy está enfermito, bendice a todo el que hoy está cansado, bendice a todo el que hoy está desanimado, señor, inyectales un poco de fe, de esperanza y que puedan seguir adelante, señor, conquistando los planes que tú tienes para ellos. Te lo pedimos de todo corazón y bendice, padre santo, en este espacio, el resto de esta tarde que nos queda, señor, que sea de bendición para nuestros oyentes y muchísimas gracias por darnos un día más de vida y poder en esta tarde orar los unos por los otros. Te amamos con todo el corazón, te bendecimos y en el nombre de Jesucristo oramos en esta tarde. Amén y amén. Una delicia poder orar, una bendición. Vamos rápidamente a nuestra reflexión del día, que como siempre viene a cargo de nuestra queridísima Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Y recuerden que Cabullita pues comparte parte de sus experiencias de lo que ella vive. Ella vive en un país suramericano, comparte sus cosas pues muy jocosamente, nos ha enseñado tantas cosas a través de enseñanzas tan sencillas, pero a la vez se vuelven tan profundas. Es impresionante todo lo que Dios hace en la vida de ella para nosotros. Así que prestemos muchísima atención. Dice, Latinoamérica tiene un sabor que camina por el continente y es el cilantro y su primo el perejil. Dos mágicas que venden en manojos y entre más frescos, más ricos. Los compré antes de ayer en la tarde. Cuando fui a usar el perejil hoy al almuerzo, me di cuenta que estaba todo cabizbajo porque se me olvidó dejar el cilantro en agua fresca. Así que de una lo metí en un frasco con agüita. Pero cuando lo volví a ver, habían resucitado. Creo que como ya los había catalogado para tirarlos, por eso me sorprendió tanto. Y por ello pensé lo que puede hacer un poco de agua fresca. Y es que cuántas veces damos ciertas situaciones o catalogamos o decimos cosas imposibles o catalogamos a alguna persona de ese modo. Sin embargo, con Cristo nada se puede dar por imposible. En Él siempre hay una salida. Él es el verdadero agua viva que es capaz de resucitar hasta la situación más enreversada. Que estando nosotros muertos, Cristo murió y resucitó para salvarnos, para que ninguna situación en la historia se quede sin redención. Tenerlos dentro de nuestra vida es tener la fuente inagotable de la vida. Hoy el reto del amor es que pongas aquello de lo que estás más sediento bajo la fuente de la vida. Todos tenemos sed, una sed profunda que mueve nuestra vida hacia un lado u otro. Sin embargo, como dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque sólo en Él nuestra sed se verá saciada de verdad. Sólo Él es capaz de resucitarnos, de realzar todo lo bueno que hay en nosotros y darnos la vida con mayúsculas. Mayúsculas, vive de Cristo. Linda, linda, linda la palabra, linda la reflexión, mi cabullita, y es un ejemplo tan, tan cierto. Porque la verdad que así como la flor se marchita, pero cuando le echas agua o esa plantica que está un poco seca, le echas agua y vuelve a resurgir, vuelve a revivir, vuelve a sentir que tiene con qué luchar, ¿verdad? Con qué salir adelante, así mismo es nuestro Dios en nuestra vida. Él es el agua viva. Él es la fuente de agua viva. Cuando tú tengas sed, no solamente recurre a una botella de agua fría que es deliciosa. Esa sed espiritual, nadie te la puede colmar. Ni la mejor novia, ni el mejor amante, ni la mejor película, ni la mejor novela, ni la mejor serie de Netflix. Nadie puede saciar la sed del espíritu. Solamente Dios nos da esa agua viva, esa agua fresca, ese manantial permanente que está brotando hacia nosotros. Es de allí donde podemos tomar esa agua fresca y decir, wow, estaba con sed, ahora ya no tengo sed. No hay nada más espectacular que uno tener sed y tomar una botella de agua fría hasta el fondo y decir, ay, qué rico, qué delicia, agua fría, o si te gusta agua el clima, pero poder tomar agua, ¿verdad? Pues este ejemplo que nos pone hoy Cabullita es hermoso, porque así como a ella le pasó con esa matica de cilantro que estaba a punto de morir todo así marchito, lo dejó en agua, ¿y qué pasó con esa plantica? Pues ella mismo revivió porque le llegó lo que le faltaba, que era el agua. Y Dios es tan impresionante en su creación que yo siempre me pongo a meditar sobre cómo Dios hace para que incluso esos árboles que están tan altos, si estás en un lugar, en un campo como vivo yo, que tengo tanta vegetación acá, mira un momento los árboles y mira las copas de los árboles cuando están allá arriba y uno dice, guau, pero ¿cómo se alimentan? ¿Cómo les llega agua? No necesariamente porque llueva, es que todo está perfecto, porque Dios diseñó todo perfecto. Esos conductos que entran por la raíz de ese árbol se encargan de subir por todo ese tallo y van llevando en esos conductos el agua que necesita ese árbol. Y por eso es tan lindo. Dice otra porción de la palabra que tiene que ver con lo que Cabullita está diciendo que nosotros al lado de Dios seremos como ese árbol que está totalmente arraigado, está totalmente, bueno, se me olvidó la palabra, el término, pero es ese árbol que jamás va a morir. Voy a buscar el versículo porque ustedes saben que yo no me puedo quedar sin decirlo bien. Vamos a buscar el versículo que dice, vamos a buscarlo acá. Vamos a ver, vas a ver, vas a ver. Momento, momento, denme un momentico, porque es un ejemplo perfecto para lo que Cabullita escribió hoy. Vamos a escribir acá el versículo, dame un segundito por favor, del árbol plantado. Ahí está la palabra que se me había olvidado. Ok, dice el Salmo 1.3, porque está en el Salmo 1.3. Nosotros, si estamos alimentándonos de esa agua viva que es Dios, miren lo que dice la palabra. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Acá está tomando el ejemplo de ese árbol que está plantado a la orilla de qué? Del agua. Ese árbol nunca va a tener, nunca se va a marchitar, nunca va a estar reseco ni así las hojas todas carmelitas y todas marchitas. ¿Por qué? Porque está plantado al lado o a la orilla de un río. Y dice acá la palabra que cuando llega su tiempo ese árbol da fruto y sus hojas siempre van a ser verdes. Ese es el ejemplo que él toma para nuestra vida. Si nosotros nos alejamos de Dios, aunque tú no lo creas, aunque tú no te des cuenta, nos vamos marchitando, nos vamos secando, porque nosotros no estamos diseñados para ser llaneros solitarios. Nosotros no estamos diseñados para ser llaneros solitarios. El llanero solitario andaba solitario, pero tú y yo, si decidimos andar solitarios, pues hay mucha gente que lo hace y de hecho viven solos y son bastante alejados de la gente y buscan lugares alejados para estar, cero tecnología, muy retirados de las personas. Pero eso es una manera y un estilo de vida. Pero hablando en la parte espiritual, que es lo que estamos hablando en este momento, nosotros estamos diseñados para ser dependientes de Dios. Aunque tú no lo creas ahorita, aunque quizás tú digas, yo no lo he necesitado, va a llegar un día en que probablemente esas palabras te vas a tener que acordar de lo que dijiste y decir, Dios mío, perdón, porque yo hoy te necesito. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus, de muertes, de cuarentenas, ¿cuántas personas no se han sentido solas y sedientas de Dios, necesitadas de Dios? Han sido personas que han tenido que recurrir a iglesias virtuales, a leer la palabra, a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tienen temor, porque tienen muchas cosas que les están afectando en este tiempo. Entonces, Cabullita, retomando tu mensaje de hoy, pues está espectacular porque obviamente todos nosotros tenemos la misma oportunidad de ser refrescados a través del agua fresca que es nuestro Dios. Dice Cabullita, hoy, voy a leer el reto otra vez, dice, hoy el reto del amor es que pongas aquello de lo que estás más sediente, más sediento bajo la fuente de la vida. Todos tenemos sed, una sed profunda que mueve nuestra vida hacia un lado u otro. Sin embargo, como nos has recalcado hoy, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti porque solo en él nuestra sed se verá saciada de verdad, solo él es capaz de resucitarnos, de realzar todo lo bueno que hay en nosotros y darnos la vida con mayúsculas. Otra parte muy importante que me viene a mi mente leyendo esta reflexión es que a veces buscamos equivocadamente quitarnos esa sed. mucha gente recurre a vicios, recurren a otras cosas que son tóxicas, que son dañinas para quitar esa sed que tienen, para quitar esa esa sensación de que no hay nada que te quite lo que estás sintiendo. Sabes que hay gente que siente que nada le llena, nada le llena, no le llena ni los amigos, no le llena la familia, no le llena la pareja, se sienten como con ese hueco permanente y desafortunadamente muchas personas buscan llenar ese vacío con cosas equivocadas o se vuelven promiscuos o se van al extremo del encierro o se van a las drogas o se van al alcohol o caen en la pornografía o están de pronto con malas compañías, terminan haciendo cosas malas porque están buscando llenar ese vacío y buscan llenar esa sed con cosas equivocadas. Entonces, ojo con eso porque muchas veces el enemigo de nuestras vidas va a querer como siempre lo hace ofrecernos en bandeja de plata otras alternativas. Alternativas que probablemente se van a ver muy llamativas y van a ser muy atractivas pero ojo, ojo porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que te pongan en las narices de frente ofreciéndote viene de Dios. Ojo con eso, no colmes esa sed ni llenes esa sed con cosas equivocadas. Siempre trata de estar de la mano de Dios, de llenar tus vacíos con Dios y saber que con Él tenemos solución a todos nuestros problemas. no hay nada imposible para Dios de ir conmigo allá donde estás no hay nada imposible para Dios nada es nada Dios puede resucitar puede sanar Dios puede restaurar hogares Dios puede hacer lo que Él quiera ese Dios a través de Jesús que hacía milagros que sanaba leprosos que levantaba muertos es el mismo Jesús de hoy y sigue haciendo esos milagros espectaculares entonces no nos equivoquemos no nos vayamos por otras ramas no escojamos otros caminos porque nos vamos a equivocar entonces vamos a hacer más difícil el camino vamos a hacerlo más largo a lo que Dios tiene para nosotros así que lindo 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 te felicito mi cabullita bueno imagínate para hacer el último reto del día estuviste fenomenal como dirían excelente excelente muy bonito y la verdad que nos quedamos pensando en eso agua es lo que necesitamos tanto para la salud como para nuestra sed espiritual y esa agua y fuente de agua viva permanente es nuestro Dios estaba tratando de acordarme que mi mami siempre nos repite un versículo que lo voy a buscar porque tiene que ver con agua también el agua es importantísima déjame ver corrientes versículo vamos a buscarlo aquí corrientes de agua viva vamos a ver hay uno no este no es ay se me fue bueno de aquí a que se acaba el programa probablemente me voy a acordar pero ese versículo es súper lindo es súper lindo espérate es que me da a mí me da algo cuando no me acuerdo de eso agua en el interior agua en el interior estamos en vivo y en directo haciendo nuestro programa ajá lo encontré ven por qué no hay que darse por vencido pronto no hay que darse por vencido pronto este otro versículo habla también de ese río de agua viva río de agua viva en mi ser es como un río de agua viva es un corito que lleva no sé cuántos años hermosísimo dice el versículo está en Juan siete treinta y ocho Juan siete treinta y ocho escuchen el que cree en mí o sea el que cree en Dios como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ves ahí está si nosotros estamos con sed y calmamos nuestra sed con agua que es el agua de Dios que representa la fuente de agua viva nunca tendremos sed seremos como árboles plantados al lado de un río donde nuestras hojas jamás se marchitan y daremos fruto a tiempo y cerramos con broche de oro gracias Señor que me pusiste este versículo en mi cabeza que dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser así que creo que todos aprendimos hoy la la lección es tan sencillo como saber que si tú tienes sed espiritual sed emocional la única salida es buscar de Dios él es la fuente de agua viva no hay otra las otras cosas son temporales las otras cosas si son chéveres por un ratico por ejemplo si yo tengo una sed terrible por ejemplo yo llegué ahora del parque hace un rato estaba con mis nietos con mi hija comimos en un parque los niños en el columbio me pusieron a empujarlos yo estaba lavada en sudor yo dije ay Dios mío que pena no voy a poder ni salir decente en el programa me tocó ponerme como me encantan mis gorras por cierto Denver Colorado un saludo dije bueno me toca hacerme mis trenzas y salir así pero estaba lavada en sudor dije ya se me hizo tarde yo tenía dos alternativas o tomar agua o tomarme una Coca-Cola o una Pepsi o una Sprite o cualquiera de estas o una Postobon yo soy colombiana entonces una manzana Postobon una colombiana pero si sabe delicioso con hielo a una delicia pero me va a dar una sed horrible porque es súper dulce pero yo sé que el agua que me va a quitar la sed es esta entonces lo mismo con las cosas en el mundo otras cosas nos pueden quitar como la ansiedad por un momento las drogas de pronto a la gente le pueden disipar los problemas el alcohol pero no le va a quitar los problemas para siempre al contrario va a tener más sed después y van a ser peores los problemas así que mucho cuidado con eso ya el reloj marca las 6 de la tarde con 11 minutos 6.11 nos quedan casi 18 minutos de programa quiero leer acá nuestros saluditos gracias a las que me escribieron voy a a buscar esos saludos y poderlos compartir acá porque la verdad que muy lindas muy lindas las personas que se animaron a escribir de despedida y se los agradezco con todo mi corazón pero quiero leer acá estoy con OVM Radio en este momento nos escribió OVM acá dice gracias a todos por conectarse en este día especial deja tu saludo a Claudia en esta despedida te queremos mucho Claudia ay que lindos yo también los amo con todo el corazón y no me voy a ir no se van a deshacer tan rápido de mí porque aquí regreso con historias de impacto así que gracias igual por la despedida de este programa pero regresamos por supuesto el 7 de julio que es nuestra primera historia de impacto a las 5 y 30 de la tarde 4.30 centro o sea mi hora voy a leer algunos saluditos dice déjame ir un poquito acá más arribita que es un precioso precioso testimonio que nos manda nuestra queridísima Norma Cabañez desde Córdoba Argentina y dice hola Claudita acabo de escuchar su programa de ayer mientras voy haciendo mis tareas en la casa antes que nada muchas gracias por orar por mí ayer por la tarde doy gracias a Dios por haberla puesto en mi vida años atrás y en circunstancias de la vida me alejé de la iglesia y quise alejarme de Dios pero no pude y lo doy gracias a Dios un día por curiosidad entré por internet en CBC La Voz y allí comencé a escuchar a Iber Marino y a Norma Pinzón le quise mandar una solicitud a Norma y terminé mandándola a Claudia Pinzón en ese momento dije sin querer mandé a otra persona sin saber en ese momento que ustedes eran hermanas y no fue casualidad fue de Dios tenerlas a las hermanas Pinzón y a partir de ahí comencé a seguirla a usted y a su compañero David González ¿qué significó para mí el programa Un Día a la Vez? fue es y será aún ya no esté una gran bendición en mi vida ha sido mi gran compañía en mis momentos tristes alegres depresivos en esta pandemia me sentí muy apoyada y acompañada en oración para mí mi familia familiares y amigos pero por sobre todas las cosas usted me sirvió de puente para acercarme más a Dios y así poder fortalecer mi fe día a día doy gracias a la familia de OVM Radio que le abrió las puertas y le dio un espacio para que nos transmitiera la palabra de Dios día a día ya sea por la mañana por la tarde a pesar de sus obligaciones con su familia con su libro que lo prepara día a día y en momentos difíciles como la pérdida de un ser amado como lo es su padre jamás dice aquí ella nos abandonó y siempre salió al aire y pudimos acompañarla en sus momentos tan duros como usted en los nuestros por eso y por tantas cosas más me resta darle las gracias las muchas gracias por todo confieso que estoy muy triste muy triste y que la voy a extrañar un montón ay Normita Normita qué palabras ay perdón me está rascando un ojo ahora estoy llorando y es el pretexto que me rasco un ojo ¿no? qué palabras tan lindas Normita muchísimas gracias de verdad tan bella lo que más me alegra de todo lo que escribiste es que estés cerca de Dios porque no es estar cerca a un programa de radio realmente lo valioso es estar cerca de Dios yo solamente soy un puente un puente entre Dios y ustedes es realmente eso lo que hace especial estos programas voy a leer otro que nos llegó también desde tierras lejanas desde Grecia donde está nuestra amadísima Digna Digna Emirita dice buenos días mi amada Claudita hoy es el último día del programa estoy triste por dos razones aunque sé que volverás otra vez al tiempo de Dios hoy cumple mi esposo cuatro años de muerto gracias por esas palabras por las oraciones la meditación y mucho más es tanto que no puedo expresar lo que el programa ha significado para mí fue para mí y no hay palabras para describirlo pues te deseo muchos éxitos y bendiciones y seguiremos comunicándonos primero Dios Dios te bendiga muchas gracias un abrazo fuerte y mi cariño especial para ti Digna fue una oyente que nos descubrió cuando el programa lo hacíamos por la mañana en Grecia era el mediodía y ella descubrió el programa le encantó el programa se quedó conectada conmigo de hecho cuando empezamos a planificar el viaje para Grecia con los oyentes teníamos planeado parar en Grecia y podernos conocer pero las cosas no se dieron después vino la pandemia y bueno igual ella a larga distancia aunque allá en Grecia ya es la madrugada ella se ha quedado las tardes aquí conmigo haciendo pues acompañándome en el programa así que súper súper linda muchísimas gracias Digna por ese mensaje tan lindo que me escribiste estoy muy agradecida también de que hayas estado este tiempo con nosotros y la verdad que también yo te deseo lo mejor vamos a seguir por supuesto unidos esto no es una despedida para siempre esto es simplemente un hasta pronto eso es lo que hay en mi corazón y eso es lo más importante quiero mandarle también saluditos a bueno Barbie que me escribiste ayer también dejándome saber que el programa ha sido de gran compañía gracias también a Susanita desde Orlando que me escribió tengo algunas otras personas que me escribieron muchísimas gracias gracias de verdad por haberse tomado el tiempo de poner acá sus mensajitos y los aprecio pero súper mucho 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 Marita Rosso y Barbie Rosso las hermanitas desde Fort Myers desde Cape Coral un abrazo fuerte gracias por estar conectadas en esta tarde Rosita Díaz reporta sintonía desde la ciudad de Miami por acá Margarita desde Coral Springs dice lo siguiente dice gracias mi amada por estos dos años en OVM Radio no es no es más que un hasta luego no es más que un simple adiós muy pronto y junto al micrófono nos volverá a reunir el señor ya sabes por dónde estoy y por dónde escribirme si me necesitas te seguimos oyendo en la mañana Dios te siga bendiciendo y siga abriendo puertas gracias Margarita linda por ese saludo tan lindo también me escribió intenso no sé si fue intenso sol porque tengo intenso sol desde Argentina y tengo otra oyente Ometep desde España Ometep me escribió y me dijo que iba a extrañar muchísimo también este programa porque también la había acercado muchísimo a Dios porque tenía como ese espacio espiritual y que el horario de hacerlo hasta ahora en la tarde le había convenido más a ella que cuando yo lo hacía en la mañana pero con todo y eso pues ella reporta sintonía y gracias Ometep por escribir gracias también intenso sol desde Argentina Dilsia Estrada dice te queremos mucho Claudia por acá está también está también bueno Raúl y Nacho desde Inglaterra Iván Darío Charri desde Colombia también estuvo gran parte del año el año pasado estuvo Iván Darío bastante tiempo conectado y también a comienzo de la pandemia estuvo con nosotros Liliana Carranza un abrazo Dianita un beso grande hasta Broward por allá donde estás con tu esposo Dios te guarde por aquí Cabullita Giraldo también me escribió ayer también estaba dejando saber que fuimos de gran bendición y compañía que este programa le sirvió muchísimo le acercó muchísimo a Dios y que ahora pues obviamente ella ya quedó con ese deseo de seguir escribiendo de Dios y bueno imagínate qué bendición y si este programa sirvió para acercarlos a Dios pues yo me siento honrada y siento que cumplí mi tarea por la cual tuve este llamado que no lo vamos a cerrar porque el llamado continúa por acá está Cirline Click fiel oyente Aida Salazar también me escribió ayer Lisandro Rondón gracias por estar con nosotros está por acá Raulito diciendo que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Marleny Castañeda fiel oyente Claudita desde Colombia también nos manda un fuerte abrazo ella también se quedó bastante conectada con nosotros escuchó bastante tiempo el programa a ver Raulito y Nacho desde Londres dicen queríamos agradecerte públicamente Claudia por habernos guiado espiritualmente durante el último año en el programa que se acaba pero la semilla de la palabra de Dios que tú sembraste no fue en vano no cayó en arena sino en corazones muy bien abonados por tu oración para que la fe y la palabra de Dios sea nuestro aliento e inspiración siempre que bello gloria a Dios que lindo Raulito y Nacho bueno de verdad que me siento súper emocionada porque es una bendición saber que uno cuando trabaja uno en radio especialmente en radio cristiana que yo llevo los últimos que serán ya 23 años de mi vida trabajando en radio cristiana uno jamás alcanza a imaginarse a quien toca a quien le llega nosotros prendemos un micrófono prendemos una cámara y nuestro trabajo es informar o orar o compartir una palabra y uno nunca se pone a pensar a cuantas personas le habrá tocado el corazón cuanta gente se habrá sentido de pronto identificada con uno jamás uno se pone a pensar Dios mío cuando hice una oración de fe cuanta gente habrá recibido a Cristo en su corazón de verdad como dice mi esposo eso es como una iglesia virtual tú cuando vayas al cielo es que vas a darte cuenta cuantas estrellitas tiene tu corona porque la Biblia habla de que nosotros recibiremos una corona y esa corona tendrá estrellitas las estrellitas son las vidas impactadas esas vidas que tú tocaste esas vidas a quien tú le compartiste de pronto una palabra un mensaje de parte de Dios y esa persona cambió su vida entonces esas son esas vidas son representadas por estrellitas y mi esposo super lindo siempre me dice tú vas a tener muchísimas estrellas en tu corona y te vas a sentir tan feliz porque no tienes idea aquí en la tierra a cuánta gente has impactado ni con tus libros ni con tus programas ni con las oraciones ni las reflexiones solamente cuando estemos ya al otro lado nos enteraremos de todo lo que hemos sembrado aquí en la tierra porque cosecharemos por supuesto allá arriba en una eternidad así que Raulito Nacho me abrazo hasta Inglaterra vamos a seguir unidos los espero en historias de impacto cada vez que vamos a poner las promociones por internet ustedes me pueden seguir por Claudia Pinzón estoy como Claudia Pinzón en Instagram si tienen Instagram búsquenme que yo uso Instagram estoy en Facebook no tengo YouTube personal lo tengo pero no lo uso pueden encontrarme a través del YouTube de OVM Radio porque acá voy a seguir haciendo los programas de historias de impacto así que búsquenme que yo sí contesto yo sí saludo me gusta estar en contacto con mi gente en las redes sociales así que ahí estoy por acá bueno OVM da las gracias a todos por conectarse en esta tarde con nosotros dice Marleny Castañeda desde Miami perdón que tengo que tocar acá para que abra el mensaje pero ahí está dice Marleny Castañeda Claudita nos dejas mal acostumbrados a tu compañía gracias por ser ese libro abierto que lo que te hacen es lo que te hace tan auténtica eres como un libro abierto Dios te bendiga y me pone muchos besitos rositas y un corazón gracias mi Marleny tan bella gracias por tu apreciación por tu cariño y bueno si trato de ser yo no no quiero imitar a nadie ni ser como nadie simplemente Claudita como me dicen cariñosamente esa soy yo mira pues salgo con mis fachas mis pintas yo vine del parque corriendo yo de aquí me subo en una gorra y listo Dilcia dice muy buenas tardes Claudia a toda tu audiencia hermanos en la FEDOVM radio Dios los bendiga quien más está por acá ah bueno Dina me dice que tenga un feliz viaje que disfrute mi familia que Dios guarde mi entrada y mi salida gracias llévenme en oración Iliana Sotelo buenas tardes también dice que bueno tenerte aquí en Miami de nuevo si eso va a ser el próximo año que me voy a vivir de nuevo a Miami Aida Salazar desde España vamos a leer lo que dice ahora Aida Salazar espérate a ver si me deja esta cosa abrir ok dice Dios te bendiga Claudia y te siga bendiciendo grandemente te voy a extrañar mucho abrazos y besitos feliz fin de semana muchísimas gracias tan bella Aida y yo hemos también estrechado nuestra relación en el último tiempo por situaciones que ella ha estado viviendo con su hija con su nieto pero lo doy gracias porque las personas cuando me buscaron para hacer algún servicio alguna oración pues pudieron encontrar el apoyo de esta servidora porque para eso estoy y por favor sigan contando conmigo lo que necesiten a nivel comunitario contactos ustedes saben que yo trabajo para la comunidad déjenmelo saber conéctense si todavía no lo han hecho a nuestro grupo de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad busquenme allí que allí yo todos los días publico cosas nos seguimos escuchando en la mañana en FM y en las tardes acá a través de OBM Radio sigan por favor apoyando OBM la emisora la emisora la emisora es muy linda es creada con mucho amor cada vez que ustedes tengan ya que tienen la aplicación pues sigan escuchando la emisora apoyenla apoyen todo lo que haga la emisora porque la verdad que es una emisora muy bonita que yo quiero muchísimo Normita bueno dice por acá saludos Sandrita Susana dice te vamos a extrañar te mando un Disney abrazo super gigante muchas bendiciones este fin de semana vamos a estar tan cerca pero tan lejos no Sandrita llego a tu ciudad pero obviamente voy a estar super ocupada con mi familia o si no te daría un beso y un abrazo Eugenia ya la saludé también Sandrita ya la saludé creo que ya saludé a los que escribieron ahora los que no escribieron pues no me puedo enterar pero les mandamos un fuerte abrazo a todos por acá bueno me están deseando un feliz viaje muchísimas gracias Carlos Llampa gracias también por conectarte y a todos los que llegaron en último momentico pues nada nos vamos ya llegamos al final del programa vuelvo y reitero este programa termina hoy hasta nueva orden tengo la fe y la esperanza que volverá nuevamente cuando las cosas estén ya un poco más organizadas en mi caso estoy hablando de esta servidora termine mi libro y termine con unos compromisos que tengo muy importantes pues ya queda un poco más de tiempo libre y vamos a poder conversar para volver a retomar nuestros espacios pero por ahora nos vamos a concentrar en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón cabullita dice un abrazo y gracias por todo el apoyo que te dan si así es son gente muy linda ellos saben que yo los amo con todo el corazón que es son una familia que se me metió en mi corazón y de ahí nadie me los va a sacar eso sí nadie puede hacerlo porque son muy especiales para mí y siempre deseo también lo mejor para OVM Radio bueno si les gustó este programa si creen que es importante que alguien lo pueda escuchar entonces dale me gusta dale corazoncito compártelo gracias ayer que compartieron casi 40 personas el programa me sentí muy privilegiada de que lo hagan de que puedan otras personas enterarse que existimos y sobre todo que existe la emisora me voy pero regreso el 7 de julio a las 5 y 30 de la tarde con nuestra primera programa de la tercera temporada de historias de impacto un abrazo un abrazo para todos se les quiere muchísimo cuídense ya saben todo lo que aprendimos en estos dos años de la mano de Dios no te alejes de Dios en ningún momento ni por ninguna circunstancia voy a repetir para cerrar el versículo de hoy Josué dijo no temáis ni os a temor y seis sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis no temáis ni os atemorecéis sed fuertes y valientes llevémonos eso hoy en nuestro corazón sigamos siendo fuertes sigamos siendo valientes en medio de la pandemia en medio de las pruebas en medio de los desiertos en medio de los triunfos de las alegrías cuando te vaya bien cuando todo esté sonriendo en tu vida no te olvides de Dios sé fiel a Dios cuando todo esto pase cuando vuelvas al trabajo cuando vuelvas a ganar dinero cuando seas feliz en el amor cuando vuelvas a viajar siempre lleva a Dios en primer lugar si tú le das el primer lugar a Dios Dios siempre te va a respaldar en lo que tú hagas no inviertas las cosas cuando pongas a Dios por allá en último puesto ponlo en primero todas las demás cosas vendrán añadidas así que un fuerte abrazo se les ama con todo el corazón con muchísimo respeto y por favor síganme escribiendo que yo voy a seguir orando por ustedes y haciendo lo que necesiten de favores a nivel comunitario aquí estaré muy muy activa que Dios les bendiga y será hasta el día 7 de julio a las 5 y 30 de la tarde que nos volveremos a encontrar un beso un abrazo los espero en las redes sociales Instagram Twitter y Facebook Claudia Pinzón ahí me pueden seguir y me pueden encontrar un abrazo se les ama mucho chao chao bendiciones cuídense mucho